¿Qué tal gente? Y bienvenidos a Stranded Deep Y aquí estamos, metidos en la sombra para no calentarnos mucho Porque está el SPF abajo del todo Sí que todavía estoy bien de agua, aunque pillaría un coco y me lo bebería ahora mismo Sin ningún tipo de problema Y hoy nos vamos a dedicar a terminar de conseguir todos los materiales para las armas Vendas con 4 yo creo que tendría suficiente, aunque a lo mejor son poquitas Y vamos a ver si nos podemos pegar con el calamar De todos modos, primero nos vamos a preparar Vemos si nos da tiempo Hombre, mira, hay un coco aquí abajo Vale, pues tú conmigo Vente a la sombra, que nos vamos a hacer mejores amigos Pues eso, nos vamos a ir a las islas, a las 2 o 3 que hay cerquita Y desde ahí ya nos vamos a ir a explorar Son ahora mismo las 2 de la tarde, no es mala hora Así que podríamos aprovechar e irnos ahora mismo con el barquito Hacia alguna de ellas Bueno, termino de comer y beber Ahí está, ¿me llevo un palo? Ahí está, todo gratis Estos se van a quedar por aquí y nosotros nos vamos a ir directamente Hacia el sur, creo que era, más o menos donde nos teníamos que ir Mira, sigue ahí con la cabeza, tío Qué crack el jabalito También se va a quedar aquí, también se va a quedar aquí Él descansando un poco Vamos a ver, esto era la comida, o sea que las herramientas están por aquí Evidentemente Entonces vamos a dejar esto aquí Los palos, creo que por aquí abajo tendría yo un par de ellos Y si no, pues vamos colocando ya Ahí está Y aquí nos vamos a pillar la brújula Ya, lo tienes Ponte la brújula en el 3 Bien Y el H en el 1 Ahí está, perfecto Entonces, ¿hacia dónde está el sur? El sur está hacia allá ¿Y había una isla? Sí, es aquella isla Vale, perfecto Pues venga, vamos sacando la barca No hay nada peligroso aparentemente Vamos sacando la barca y nos vamos yendo para allá A ver, tira un poco más Oye, si yo me sumerjo No Maldita fe Yo me sumerjo de algo así No puede tanto con la barca, ¿verdad? Vale Buena Fuera, fuera A mí esa isla me suena Pero yo no sé si hemos estado o no hemos estado en esa isla, ¿eh? Pero sí me suena, tío La verdad es que a todos luego parecen iguales, ¿sabes? No es que lo sean Pero sí que tienen una forma procedural muy parecida Y entonces, pues no nos diferencio muy bien Bueno, aún así vamos a ir acercándonos poco a poco Bueno, no estoy usando nada el motor Prefiero guardármelo para un momento así de necesidad extrema Porque aunque no gasto mucha electricidad O sea, electricidad Combustible Pues no gasta mucho Pero bueno Prefiero, prefiero no Estando al lado No es necesario Esta isla se parece En cierta medida A la que estábamos nosotros ya establecidos como base Tiene una pinta muy, muy, muy parecida Vale, tenemos aquí un cangrejo pequeñito Vamos a ir directamente hacia el cascarón aquel Mira, tenemos también aquí Vale No parece que haya cangrejos grandes ni nada En un principio muchos pequeñitos Pero no ninguno Ninguno grande Uy, pensé que había un cangrejo debajo No, no, no Bueno, a ver ¿Tú qué tienes? ¿Tienes una cajita para nosotros? Yes Aquí está la cajita Vale, ¿qué tiene la cajita? No vaya a ser que se vaya a tropezar lo que hay adentro Bueno, me llevo la caja en sí Y lo que tiene adentro no está mal, ¿eh? La verdad es que lo único que me sobra es lo del motor Que realmente no sé si lo voy a aprovechar o no A ver, queda con las arremonas y cangrejos, etcétera Aquí tenemos otra barquita Sin nada Uy, qué mierda, tío Yo pensé que iba a tener aquí un cajón, un cofre Pero no Vale, pues ahora ya nos queda solamente dar vueltas por la isla E intentar pillar algunos matojillos y ir haciendo cuerdas Mira, 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 mira Aquí tenemos un montón de ellos Ahí está, un pollito para mí Y un pollito para mí Ahí lo tienes Y alguna, mira, mira Aquí también hay yucas El truco de la yuca creo que es volverlo desde el otro lado Ahí Un poquito más atrás Ahí, para que se caigan más o menos fuera de los setos Porque siempre voy directo y le doy Y que me caen encima de los setos Y aquí más o menos, quieras que no, los veo un poquito Menos peor, diría, yo diría menos peor Vale ¡Eh, cangrejo! ¡Qué cabrón! ¿Cómo ha venido, chaval? Vale, sé que me he dejado algunos por crear A ver si me queda No cabe más Y si, no cabe más Vale Es que alguno hay más por aquí He tirado, seguro Hostia, mira dónde está esto ¿Y este? Vale, vale Sí que había más volando, chaval Hay que tener cuidado Porque es que esto Cae en cualquier sitio Bueno, terminaremos de lutear todo Puede haber una planta de piti Pero no Mira, aquí hay otro Ahí lo llevas Cuerda Cuerda Vamos a ir colocando todo el material que me he traído Tengo aquí, sí Tres cuerdas Una yuca Y luego una planta de pipi Que me he encontrado por ahí Maravilloso Vale, dejamos aquí la plantica Eh, no sé si aquí tenía yo Más, no Aquí tampoco Bueno, mira Qué bueno esto, chaval Vale, con esto ya me puedo hacer otra cuerda Vale Tórrica Vale, hoy había quedado en hacerme unas lanzas de madera Así que tendremos que ir a por ellas también Bueno, de madera no Perdón De piedra Tendremos que hacernos la herramienta de piedra Que no me acuerdo muy bien cómo se hacía Creo que esto era de lo más básico Pero necesitábamos, vale, solo piedra Con piedra no tendríamos Pero es La lanza ya necesita también cueros Que esto, bueno Podría estar bien No puedo Aunque me desoye el jabalí No podría hacerlo Bueno, tenemos tres cueros Tenemos cuatro cueros de hecho Ah, no, tres No tenía yo otro más Podría que sí, pero ahora mismo Ah, claro Sí, tengo otro más que está aquí dentro Claro, claro, claro Vale, ponte esto Ahí está Y sacamos el cuero de aquí Y ya estoy Este martillo Bien, ya tenemos cuatro Bueno, con esto tendríamos cuatro lanzas Más o menos No más ¿Qué pasa? No has abierto el cofre, ¿verdad? Vale, déjate el cuero Ahí está Y vamos a buscar el sitio Donde podría caber el martillo ¿Qué es aquí? ¿Aquí tres solamente o cuatro? Tres Martillo Perfecto Bueno, ya tenemos aquí nuestras Todo colocadito Vale De hecho A ver si aquí arriba hubiera hueco Sí Dejamos aquí la cuerda Ahí está Y voy a dar una última vuelta por la isla Que son ahora mismo las ocho de la tarde Y como que dormir no es una buena No es una buena opción Podríamos todavía aprovechar el tiempo un poco Vamos a dar una vuelta por aquí A ver si nos encontramos Algún pimpollito más O alguna Mira, por ejemplo Este de aquí Ahí está Y otra más Y alguna yuca también estaría bien Para acabar de rellenarnos a tope A ver si por aquí dentro hubiera una yuca Y el cangrejo también estaría al loro Mira, una yuca Vale Vamos a ver si Podemos recoger todas Una, dos Ni la dos siquiera Dos Me lo invento, ¿eh? Me lo invento donde pueden estar Mira, aquí Por aquí hay una Bruta yuca Otro fibroso La aventura de encontrar las fibras Dentro del arbusto Vamos Ahí está la hoja Nos falta otro más Por lo menos Bueno, aparecer no aparece Así que nada Nos hacemos la cuerda Y sabemos ¡Oh! Otra yuca ¡Qué maravilla! ¡Qué cangrejo! ¡Qué susto me ha dado el hijo del mal! ¡Qué susto, tío! Que lo he visto ahí en la sombra Me ha acojonado a tope A ver ¡Hijo de puta! Voy a tener que traerme una lanza ¡Ay, qué molestia! Vamos, llévate esto O sea, por la lanza Lo vamos a reventar Porque si no Él no me va a dejar en paz Así que pasando Bueno Aquí antes no me he llevado Con ninguna anemona Me la he jugado a tope Y no me llevé nada Así que suerte que tuve Y la aprovecho ya Para pasar otra vez Herramientas abajo Lanza Ahí está Vale, ponte la M2 Ahí lo tiene Vamos a ir con un poquito de luz Míralo Ahí está Vale, pillamos el 2 No nos va a bajar mucha vida Así que vamos directamente contra él 2 3 4 Y 5 Muerto Perfecto Ahí lo tienes Vale, cangrejo menos Buscamos la yuca Que estaría Ah, bueno, estaba recogiendo ya la yuca Oh, mira Qué bueno esto, chaval Una fruta no la he visto Vale De lujo Eso no me va a venir muy bien Para hacernos pociones Ven, píllate esto Vamos a romper otro pimpollito Ahí lo llevas Tiene que quedar alguno por aquí todavía Puerdita 1 Puerdita 2 Más pimpollitos Otra cuerda Oye, qué bien, eh Nos estamos forrando de cuerdas En la primera isla Esto va a estar muy bien Para cuando tengamos Que hacer las lanzas Bueno, las lanzas no Los arpones Ah, los arpones Sí que nos va a venir de maravilla Vale, palito Muy bien Porque no parece que haya Nada más interesante Otra O no Pensé que había una yuca más Pero bueno, ya está pelada Ah, sí que nada Bueno, pues yo creo que Esta isla está completamente vaciada, eh Vamos Ah, no Mira Esto estaba por aquí Completamente escondido Vamos a ver Son ahora mismo las 10 Quizá me dé una vuelta más Duerma Y nos vamos directamente A la siguiente isla Esta vez nos iremos Hacia el Hacia el este Yo creo que hacia el este Será para ir rodeando La isla en la que empezamos Y saber hacia dónde ir Al calamar Porque si no Luego me voy a perder Y me la voy a liar Vamos a pillar piedras Que sin las piedras No vamos a poder Hacernos la lanza 1, 2 3 Y 4 Solo 4 piedras Realmente para qué más Vamos a hacernos 1, 2 3 Y 4 Perfecto Aquí no tenemos plantas de pipi Ni nada Eso es otro Otro potencial cuerda Aquí había otra o no Ya se va haciendo un poquito más de día Ya estamos más a gusto Ya por lo menos hay luz Así que nos vamos a ir Antes de irnos Voy a preparar un poquito Por si acaso Lo que sea las lanzas Vamos a ir haciéndonos Alguna de ellas Tenemos aquí abajo También justo debajo Ahí Esto un 2, 3, 4 Y los palos Los tendríamos en este cofre Aquí abajo Ahí está 1, 2, 3 y 4 Y aquí Nos podemos hacer las lanzas buenas Eh Arcón refinado Se llama Vale 1, 2 Eh Ya Solo 2 ¿Por qué solo 2? 1, 1 Ah por No puede ser Ah porque se hace con lanzas Hostia Vale, 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 vale Se hace con lanzas normales Vale O sea que tengo que hacerme dos lanzas más Una Eh 2 Y ahora ya me puedo hacer los arcones refinados Acorda Vale Vale No ha habido ningún problema ahí Simplemente Que yo no me he enterado de como se hacía esto Vale Pues perfecto eh Refinado 100% Una herramienta de caza refinada Con una buena durabilidad Util para cazar Vale No se cuanto más de daño hará Pero Tiene pinta de ser interesante esto De que tenga una piedra ahí En vez de Bueno pues eso En vez de ser un palo de mierda Pues eso Tiene una piedra Muy bien Bueno vamos a ver Cógete la antorcha Uy la antorcha La brújula Que por cierto te la pones en el 3 Y nos tenemos que ir hacia el No veo nada bien No se porque la brújula A ver Bajo de un momento de la barca No veo nada bien la brújula La verdad Venimos de Bueno Venimos del norte En realidad Venimos de por allí De aquella isla Si Venimos de aquella isla Vale yo quería ir Hacia allá Hacia el este Vamos a ver Justo en dirección al sol Me mola Bueno pues venga Sácate la barca por aquí Espérate que no haya ninguna Nemona ni niñuelitas de esas Porque tengo la planta Prefiero no ir quitando Mi vida todo gratis A ver Agarra Va Perfecto Ahí está No se si se ha quedado Puesto para salir o no Tiene pinta de haberse enganchado bien Si perfecto Vale guay Bueno vamos A ver Agarra el timón Bien Y enganchamos el El sol realmente A ver si nos encontramos En alguna isla por aquí Molaría Yo estoy viendo Mira allí hay una Hay una pero no está Completamente al este Eso a lo mejor hace que me pierda un poco Aunque si podemos ir a ella ¿Verdad? A ver Vamos a apuntar un momento Lo dejo encarado Y luego le echo un ojo Con la brújula Para saber si Para saber que dirección es Entonces Completamente hacia el sur Otra vez La idea no era el sur La idea era para allá Y allí hay una isla también ¿Verdad? Si pues venga Vamos a aquella Vamos a aquella Porque si no Al final no voy a saber Yo hacia donde estoy yendo Aunque esa está muy cerca Pero no me importa Perder un poco más de tiempo Mientras mantenga bien el rumbo Y no me pierda A ver Un poquito más Tiene que darme esta isla Justo a la derecha del todo Y allí Allí ya estoy viendo la isla Vale Pues Ahí sería Bien Eh Suelta Sí O sea está completamente al este Bueno Completamente no Pero prácticamente Y yo diría que sí Que está justo al este Bueno pues mejor Mejor está un poco lejos No voy a aprovechar tampoco el motor Ni nada Por el Por lo que os digo de Que no sé que criaturas Hay por aquí Que me puedan reventar Así que vamos a tener que tener cuidado Y no Y no gastar demasiado Eh Hemos llegado a la zona del calamar Eso es una boya tío Eh A ver ¿Dónde estoy? No Es un barco Es un barco Vale De puta madre Pues parecía Parecía Vale no Mejor Mejor digo A ver si estoy completamente desubicado Y no me he pispado yo de donde estamos No 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 Vale vale No vamos mal He pillado un barco aquí en todo el medio Que nunca he visto un barco tan lejos de una isla Así que vamos a explorarlo Qué guay esto ¿no? Un barco aquí en todo el medio ¿A poco suena nada bien? Por el hecho de que no hay ningún otro que yo haya conocido O sea que Habrá que tener cuidado Voy a acercar un poco más Apaga la vela Bueno apaga la vela Como si fuera Una vela de cera ¿sabes? Vale 37 días ya aquí navegando Como locos Bueno navegando Sobreviviendo La gran bahía Esto no es A bahía La gran bahía Hemos encontrado algo importante chavales A ver Tía no estoy muy cerca del barco Como apareció algo No me jodas tú Eso es que hay algo Fíjate está arriba lo de la misión Y hemos llegado a un sitio chungo Voy a intentar Acercarme al barco todo lo posible Sin tener que Luego girar Gira fatal esta mierda ¿Sabes? Me están golpeando Me están golpeando Vámonos A ver Sí pero yo quiero ver el barco ese O sea me están golpeando Pero yo quiero ver el barco ese No veo nada tío Es que habiendo misión Me da Me da cosa Lo que me estoy golpeando ¿Sabes? A ver no te enredes Vale la isla sigue siendo aquella Evidentemente Perfecto Pues vamos a girar todo lo posible Y a ver si Joder es que no veo nada desde aquí Si estoy girando todo lo que puedo Pero no No gira nada Mira ahí está Ahí está el barco Vale vale perfecto Vale a ver Fuera Muy cerquita ya No tanto como me hubiera gustado Bueno si estamos Justo donde a mi me hubiera gustado Bien cerquita Vale pues acaso Y nos tiramos Aquí a A la aventura Creo que me voy a dejar la brújula colocada Siempre vengo a la comida tíos Que manía A ver Ahí está Suena Suena que peligro Ya hay tiburones por aquí Hay que tener cuidado Bueno Hemos encontrado un barco gigantesco Voy a intentar quedarme pegadito Vale Mira donde se ha puesto el ancla Justo en el borde tío Que curioso verdad Bueno aquí hay tiburones Me mantengo pegado Por si acaso Que se que más o menos ha sido Hostia Es un barco militar Y es gigantesco esto Esto es muy muy grande Vale 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 La gran No jodas Esto no es el Esto no es el calamar Oh Mira Jaja Hostia Jaja Vámonos de aquí tío Vámonos de aquí Aquí que Hostia que me ahogo Que me ahogo Que me ahogo Vale sube Tenemos que pillar algo para respirar bien Eh otro Otro enemigo tío La anguila Aquí está eh Este es otro enemigo No se si gastarme la munición en el La verdad Podría no ser una mala idea Vamos así la probamos ya Espero que esto no lo puedo pillar todo de una Vale Creo que las lanzas Bueno dentro no se si Debajo del agua las puedo lanzar Las lanzas Vamos a probar con estas Me voy a llevar también equipada una Anda mira Tenemos ahí otra piedra Lo que no tendría Serían los Las cintas de cuero Eso no lo tendría ya Vale Pues voy a probar A ver si puedo con ello Creo que no Pero bueno Pues acaso Vamos a hacer una cosa Antes de nada Vamos a pillar cuatro de estas Vamos a llevarme los palitos Que hay aquí Y no se si me faltaría algo Para hacerme más arpones No Flecha arpón ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que loca chaval Hola como se ha tirado A reventarme Y sigue aquí eh Le podemos pegar directamente Con una de las Con esto Vale Se ha quedado pilladísima la barca eh No le puedo dar Ni golpear ni nada No Puedo intentar ir por debajo Aunque claro Me va a reventar Si voy por debajo Estoy haciendo algo de daño Ella también intenta reventarme Pero no me está haciendo nada Hacemos bastante daño La verdad con el arpón Oye tío Va a ser mucha estafa Matarte así eh Creo que esto no No lo voy a matar así eh La puedo matar así Pero no lo voy a hacer Prefiero enfrentarme a ella Como una persona de verdad En vez de En vez de algo cobarde Vámonos aquí un momento Vale Muévete Vale Varas Veltas Vale ya está Ya se está moviendo ¿No? Y tiene pinta de que se ha quedado por ahí Vale perfecto Mejor Mejor Mucho mejor Bien así aprovecho el arpón Y de todo Bueno Vamos a ver si hago aquí Un par de ellos A ver A ver si acabo ya de hacer Un salpón Uy 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 Se mueve todo Vale Tenemos aquí esto Los salpones preparados En estos salpones aquí ¿No? Estos sonían las lanzas Tenemos todo lleno de lanzas Perfecto Vamos a ver si me equipo esto Bien Bueno ¿Dónde está la anguila esta? Se puede lanzar en cualquier momento Hay que tener cuidado con ella Mira la diva Ahí va Lo que no sé es si Yo agachándome puedo esquivarla o no Vale Se ve que está pasando por aquí abajo Pues que no se le ve nada eh Mira que el mar está en calma y tal Y debería poderse uno mover sin ningún problema Oye si he hecho el ancla Ahí está echada Vale No mover a la barca tan fácilmente Me imagino No sé si tirarme abajo Y intentar reventarla eh A ver Tira tu mueve Mira la mira la mira la Vale 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 A ver Agáchate Ahí está Vale No sé si Si que le ha dado Sí Vale Cuidado 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 que puede venir Vale Hostia que rápido va esto ahora Vale Le da un golpe Pero me ha reventado Estoy sangrando Vaya Estoy sangrando Me la ha liado eh Me la ha liado la tía Voy a robarle esto Nos vamos a ir de aquí Porque dentro del agua Vamos a morir fijo Vale Eh Necesito llevarme las vendas Que creo que están Agáchate un momento Por favor Aquí Uno dos tres Cuatro Perfecto Vale ¿Cómo vamos de vida y eso? Hostia estoy jodido de vida eh Eh Uf chaval Estoy jodido Me Las vendas me curan Vete ahí Vale No Uf Ah muy bien He usado una venda y no Y no ha funcionado Hostia he usado una venda Y no ha funcionado Porque la he utilizado Directamente desde la bandeja De De selección de Bueno de objetos ¿No? Hostia muy mal eso ¿No? Yo creo Vale A ver tiene que estar por aquí Pero no Ahí está Vale Lo malo es que desde aquí arriba La punta Ey si le he dado No le he dado Justo después de disparar La cámara se mueve muy loca Hay que tener que ir con eso Porque voy muy despacito O sea yo giro mucho el ratón Y apenas se mueve la pantalla Pero cuando estoy apuntando Va demasiado rápido Vale A ver Todo el rato rondando Pero ya Uy 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 Le he dado Vale Le he dado Vale vale Es bien fácil disparar con esta mierda Vale Incluso sin apuntarle bien Le das Bueno yo creo que este tío Se puede O sea o esta tía Porque en realidad es una anguila No sé si es un anguilo o no Pero sí que Yo creo que lo podemos matar Va Bien Solo lo único es El hecho de que De que vibra demasiado O sea de que se mueve demasiado El El puntero este Muy muy rápido Vale Hostia Cuidado le podemos matar Pero Gastamos un montonaco de munición Si he gastado ya como 5 5 o 6 Vale Porque he robado un par de ellas Del cuerpo Como he gastado 5 o 6 Tengo que hacerme un montón Pero sí que se puede Si ya me habéis comentado No sé si vosotros son un amigo Es que Sí que es El más potente Es el calamar Creo Así que esta tía Tiene menos vida Que el calamar El calamar es jodido de narices Vale Va como un cuerpo spin Ya la bicha Ven aquí Ven aquí Cuidado no me confíe Porque yo soy así Me confío y me la monto Nadie está en un sitio Pero no le veo Daría guay Hacer plataformas por fuera Y no rellenarlas Para nada Con Con estanterías Para poder ver bien Porque las estanterías Es verdad que las puedo atravesar Pero no me dejan ver bien Donde está el bicho Y este cuando se caiga O sea cuando se muera ¿Flotará? O tendremos que ir a buscarlo Al fondo del mar Bueno haría que flotase Para recuperar todas las lanzas Sobre todo Aunque me da bien que no Que esto se va a ir Al fondo del mar Nada A veces está muy Muy difícil darle ahí Vale Bien Ah mirad Aquí está Vale Nada más Hostia ¿Cuántas llevo ya tío? Uf Me quedan cinco No la matamos Con la lanza O sea con esto Tenemos que acabar Lanzándole Lanzándole la lanza Voy a tirarle una a ver que tal A ver si puedo acertar bien Si, si No, tampoco va mal Vale Parece que ahí está muy lejos Vamos, vamos Loca Acércate Y aquí cubriéndome Con las cajas Como si funcionase De alguna manera ¿Sabes? Eh Le da pero no le ha bajado vida O por lo menos Yo no he visto Que le haya bajado vida Por aquí Está aquí Lo que pasa Es que no se le ve bien Por el reflejo del agua Vale Es que no quiero tampoco Que se lance Y me tire de la barca Porque me va a reventar Ahora mismo Estoy muy jodido de vida Bueno voy subiendo Poco a poco Pero claro Como no tengo tampoco Subido al máximo Las barras ¿Dónde está tío? No le veo No le veo Me ponen Mira Uh Le he dado chaval Flipa Flipa Vamos a pillar un par más De lanzas A ver Abre esto por favor Abrelo Cuando tú quieras Cuando tú quieras Apuntas el cajón Ahí está Coño este no es Todo para nada Claro no ponen lanzas Pues no es Es una pena Uy cuidado eh Es una pena que no se puedan Stacker más de 4 En cada uno de los stacks Ni siquiera en mi inventario Vale porque en los cofres Vale que no No hay problema Pero en mi inventario tío Molaría Porque son súper útiles Hostia Si hubiera de nivel Caza vale guay Pensé que la había matado ya Le queda dentro cine Enano Pero le queda eh Vale yo creo que estoy teniendo suerte Con esto de que no se lancia por mi Yo creo que si Que A ver Ahí está Golpecito Desde aquí ni de coña Ya viene otra vez Le he dado Perfecto Casi la última Se murió Se murió no Hombre Ojetivo completado Recompensa que me han dado Un trofeo Y una pieza de motor de aeronave Va Hostia Es la única forma de conseguirlo En serio Vale pues de puta madre Ya lo tenemos Vale No tenía No sé cómo dar al return Eh Al intro Si al intro Vale guay Bueno pues Se ha desbloqueado la combinación de fabricación Pieza de motor de aeronave Yo lo he visto eso antes Ya Desmarcado Se ha desbloqueado la combinación de fabricación De trofeo Ok Consumibles Historia Agricultura Vehículos Ahí está aeronave Vale Vale si Básicamente sería por aquí Me han dado una pieza de aeronave Si me han dado una pieza de aeronave Pero donde la han puesto Porque yo no la tengo O sea esto va a aparecer en mi En no sé dónde estará A ver si por lo que fuera Esto Está en otro sitio O sea os ha caído en el Que me han dado una pieza Pero no la tengo encima Y aquí estoy yo un poco perdido ya Esto no sé muy bien cómo funciona A lo mejor debería haberme tirado por el O el bicho mucho antes Porque tiene pinta de que ha desaparecido Bueno pues vamos a terminar Vamos a dejar cositas aquí colocaditas A ver qué es esto Vamos a dejar aquí Mira vamos a dejar el albarpón Y las cinco lanzas Y abajo del todo no sé Ya no cabe nada claro Evidentemente A ver Aquí vamos a dejar las cuerdas Quizá las vendas también Y en el otro lado vamos a dejar los palitos Vale El hacha si me la llevo Nos vamos a llevar a un respirador Eh Que susto me da Vale ¿Dónde están los respiradores? Abajo ¿No? Aquí Vale Con un par de ellos yo creo que tenemos Más que suficiente Y bueno como veo que no hay problema Vamos a dar la vuelta a la barca Así tirándonos al agua Y nos acercamos al barco Y exploramos un poquito el barco A ver hasta dónde llegamos ¿No? Hostia hostia Vale Menos mal que no estaba puesta la vela ¿Verdad? Me la monto chaval Bien Quédate aquí cerquita Ahí está Sube Y echa Perfecto Bueno esto Vamos a tomarnos uno Vale Y ahora vamos a ver Cómo funciona Y va bajando bastante menos Eh Así que se nota a tope Vamos a aprovechar Y nos vamos a ir Lejos Un bacalao Que parece una anguila El bacalao Podría haberme traído una linterna ¿Verdad? Hubiera sido la clave Porque tan abajo No estoy acostumbrado Y no se ve nada bien A ver Sube Vale Ahí está Con un poquito de luz Mucho mejor Ah bueno No es tan profundo como parecía Eh Hostia pues Pues no es grande el hueco ¿Sabes? Para poder entrar A ver A ver Hostia Esto no tiene pinta De ir a ningún sitio Esto tiene pinta De que aquí se acaba el mapa Porque mira Mira cómo está Todo en las texturas Y todo esto Está reventado Esto no es nada Bueno tenemos el barco gigante Sin puertas aparentes Para poder entrar Tenemos una escalera aquí Y seguramente hay una puerta Por esta zona Que a lo mejor Solo es atrezo Y estamos aquí Dando vueltas para nada Pero se supone Que podríamos encontrar Algo interesante En un barco tan enorme Aunque vete a toda salida Que puertas no veo Hostia tío Hay calaveras Bueno calaveras Hay esqueletos Porque calaveras no hay ninguna Pero esqueletos sí Ah Una columna vertebral Bueno no No tiene que ser de un pez Porque los peces No tienen huesos Pero bueno Podría ser Podría ser de algún pez raro Del juego Aquí tampoco hay nada Vale Se acaba el barco Se acabó el barco Se acabó el barco Y no hay ninguna entrada Para lutear Bueno vamos para arriba A pillar un poco de oxígeno Que estoy al límite Ahí está Oye funcionan muy bien Los cocos Los cocos son una maravilla Para lutear y tal El fondo del mar Además que duran muchísimo Digo la Creo que no te pone No No gastes nada Ponte el Ponte el foco Y el reloj Potenciación de respiración Que guay tío Que guay que te lo pongan ahí Lo que estaría bien también Es que te dijese en cuanto dura El efecto Bueno no lo pone no Bueno no sé gente Esto está completamente Revisado Yo no he visto ninguna puerta Es posible que me la haya No Ay no Vale nada Podría haber sido la puerta ¿Verdad? Estaba ahí de cada canteo Pero no Pues gente Esto está mirado Aquí no hay ninguna puerta Simplemente era el barco Para marcar donde está la anguila Supuestamente Nos vamos a ir a alguna isla Guardamos Y cerramos capítulo 1 de hoy Que yo creo que matando a la anguila Esta anguila que ha aparecido de la nada Pues yo creo que Que lo dejamos por hoy Vamos a ver un momento Necesito Comida Herramientas Vamos a ver Porque yo estaba yendo Hacia el sur Dame un poco de luz A ver Ahí está Vale yo estaba yendo hacia el sur O sea hacia No estaba yendo hacia el este Que coño Hacia el este Allí O sea que la isla que vamos Es aquella De acuerdo Perfecto Pues venga Engánchate esto Ahí está Vamos con una sola luz Giramos un poquito Yo creo que si he levantado el ancla Y ahí está Esa es nuestra isla Perfecto Vale pues Ahí queda Marcado Salta de aquí Vamos a coger el Eh muy bien A ver Dios chaval El menú Me vuelve loco Vale Ahí está Ponlo bien Ahí lo tienes Y tengo más Tengo más foquitos por aquí en algún lado Aquí tengo otro Lo vamos a poner en el 3 Este sí Y sabiendo hacia dónde voy a ir Aquí dejamos la brújula Y el coco en su sitio Ahí está Vale Píllate la camita No No os lo vais a creer Vale Pero acabo de descubrir Que si yo le doy A la Q Y o a la E Giro la vela Vale Lo acabo de descubrir ahora mismo O sea no es que Y estaba tocando A ver Digo a lo mejor hay una forma De salir del Del timón Sin tocar nada más O sea sin tener que mirar el timón Ni nada No Es que si dejas pulsada la E Sin Bueno Ahí Ahí está Y gira Gira la bacha Y me imagino que también Será Irá más rápido Si le da el viento No tengo ni idea Vale Eso ya son elucubraciones Pero Joder he flipado Tío se puede Bueno hemos llegado a la isla Hemos llegado a la isla Vamos a dormir por aquí Si no hay mucho Mucho panguejito grande Tiene pinta de que no hay ninguno Perfecto Pues aquí vamos a dejar la cama Y nos vamos a Uy Claro es verdad Eso es Hay que dejar pulsado Y sobar Perfecto gente Bueno pues nosotros Vamos a dejar por aquí El próximo día Vamos a dedicarnos también A prepararnos Ya he visto que Que se necesitan un montón De balas Que las lanzas Hacen bastante daño De hecho hacen un daño Parecido al que hacen Los arpones Solo que son un poquito Más difíciles de disparar Que tampoco mucho Son fáciles Pero el calamar Eso va a ser jodido Así que tenemos que prepararnos Mucho Muchísimo Farmear un montón De materiales Y llenarnos De arpones Porque realmente Hoy hemos gastado Unos 14 No ha llegado Ha sido 12 o 13 Si acaso No sé Más o menos por ahí Entre 10 y 14 Y le hemos bajado Muy poco Porque daros cuenta Que el principio De la pelea Si ha sido Dándole Pues de chetazo ¿Vale? Al bicho En la barca Y le hemos bajado Un cuarto de vida Con eso Nos hemos facilitado Mucho la vida Aunque realmente Ha sido muy repetitivo El combate No ha sido para nada Un desafío Sino que ha sido Más gastar materiales Ya veremos con el calamar Pero muchísimas lanzas Necesitamos muchísimas lanzas De las buenas De las malas Y de los arpones A tope Y por cierto Vendas también se necesitan Que la vida baja Que flipas Pues nada gente Lo dejamos por aquí Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente Chao